Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio de Eloden Ring, capítulo 29, y estamos haciendo una siesta junto aquí al amigo que derrotamos el último día. Es hora de despertar a Vieru. Vieru, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te pareció el combate que nos marcamos con este tío? Ni tan mal, ¿eh? Jefazo. Vale. Pero claro, cuando lo derrotamos y creíamos que ya estaba todo muy cerca, ahora resulta que hemos de buscar otro camino alternativo para poder acceder al árbol, ¿no? Así es. Pues nada, dime qué vamos a hacer hoy. Hoy va a tocar limpieza, ¿no me parece? Toca acabar de limpiar la meseta y algunos jefes de las afueras de la capital. Vale. Pues tú dirás, ¿has puesto algún marcador? No. Venga, pues ¿dónde vamos? Vamos a ir aquí. Aquí, perfecto. Pero, aunque no lo parezca, no se puede ir por ahí. Correcto, porque eso es una entrada. Hay que ir por el de arriba. ¿Este? ¿Aldea del Molinar? Pero sabéis dónde están las taradas, ¿no? Sí, ahí es. Bueno, pues vamos, va. Vamos a... ¿Dónde están los molinos? Vamos. A Castilla-La Mancha otra vez. Venga. Bueno, pues iremos como... Quijote y Sancho. Quijote y Sancho. Sancho y Quijote. Pues en teoría será por aquí. Si solo hay que seguir este camino. Ah, vale. Fácil. Joder. ¿Hemos de ir por dentro de esa puerta? No. Nos hemos pasado la salida. ¡Me cago en Viero! Bajamos. Vale. Fijaros que Viero lleva torrenteta invisible. Me encanta cuando vas. Ah, yo también. Es como Harry Potter. Puede volar. No, 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 que mola, que mola. Ah, no. Na, 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 na. Parecías Harry Potter, tío. ¡Diez puntos para Gryffindor! ¡Ostras, ve! ¿Pero no te habías cargado? Sí. Creo que se activan sueles. Vale, bueno, un test. Vale, por aquí. Sí, aquí abajo. ¡Vamos! Vamos a pasar de estos, tío. Vale. Aquí hay unas ruinas. ¿Quieres verlo? Sí, ¿no? Hay ruinas. Habrá algo. ¿No lo hicimos ya, estas? No. Ah, mira, no. Bueno, bueno, bueno. Mira, piedra de forja. Pero aumbre a piedra. Es cinco. Ya no la necesito para nada. ¿Es que habrá algo? ¿Por qué he ruido tan lento, tío? Porque llevas algo que no debes. Ah, por el talismán. ¿Era por este? Bueno, pues nada, no hay problema. Ala, tomar por culo el escudo. Me pongo el... Vuelvo al clásico, tío, con el que empecé todo. Venga. Ala. Ya está. Ya ruido rápido. No hay nada, ¿no? No. Espera, que a este le doy a la espalda. Ya está arreglado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ha salido un bicho de esos? ¿De dónde ha salido? No lo sé. Ha sido al matar a ese tío. Era un león, él. ¡Ay, Dios! ¡Qué hostias me pega! ¡Hala! Tomad por culo, león. Venga, hombre. Ah, mira, una lágrima larvaria. Él se convirtió en león por la lágrima. ¡Ah! ¡Pero! Vale. Vale. Seguimos el camino. Mira ahí que hay, Biel. ¿Eso hemos estado ahí? Ahí vamos a ir. Ah, es ahí donde vamos. Vale, vale. Sí. Bueno, ahí en esa colina a la que vamos hay varios sitios. Uy, ¿qué es todo este ruido? Mira, Biel. Aquí hay... Y... Hay cementerio. Que aquí habrá runas. Voy. Poder ser runas. Y luego caen como rayos. Debe ser un de esos... Sí, ahí es donde vamos. Ah, cojón. ¡Ah! Toxicidad fuera. Es peste. ¿Hay alguno más? Sí, ahí. Está lleno de mierda esto, ¿eh? Bien. ¿Las tienes todas? Creo que sí. Ahora sí. 50 de fondo. Pero de nivel 1, ¿en serio? ¡Ja, ja! He subido y tú no. Vale. Vale. Eh, una... Un... Una gracia. Que sí, ¿no? Que sí, que te hemos visto. Que sí, que eroro, que sí. Bien. Vamos a sentarnos, a descansar. ¿Cómo estoy aquí? Estoy flotando. ¿Qué dices? Estaba flotando. Bueno, de acuerdo. Vale. Espera un momento. Vale. Vale, sígueme. Qué truenacos, ¿eh? Sí. Aquí se ha puesto el cielo. Sí. Por hecho, que sea de día, ¿eh? Pero sí, parece... Estamos en Londres. Vamos a ver. Vale, no es por aquí. Madre mía, vio. Lo has perdido. O sea, es por el otro lado. Madre mía. Eh, ¿y este tío aquí? Pues lo matamos. ¿Puede ser que hay algo invisible aquí? ¿Puede ser que este es un muerto? ¿Puede que esta piedra esté ocultando algo? No. Insospechosa, pero bueno. Ya no me fío de nada aquí. Madre mía, qué truenos. Ay, Dios. Ah, sí, porque son esas plantas. Listo, ¿no? Bueno, no hace falta, sí. Ya, pero me gusta. Antes de ir a ese edificio que había ahí. Ese era ahí. Subiremos por aquí. Bueno. Y es importante porque... No lo sabemos. Ya verás. Bueno, supongo que... ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me he dado! ¿Este lo conocemos ya? No, este no. Este no lo he visto en mi vida. Este es distinto, este dragón. ¡Oy, oy, 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 oy! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 ya ha venido. El amigo de los niños. Buah. Este dragón es distinto, ¿eh? No es como los típicos. No, no, ya lo voy a dar. Está como una puta cabra este. Escúchame. Nada. Kustok se mueve cuando le voy a dar un toque. Me cago en la madre. Que no le doy ni una, ¿eh? Hombre, por fin. Ahí, ahí. Ahí, castigando. No lo veo. Buah. Tiene vida, ¿eh? Buah. Vale, ya lo he visto. Se aprovecha de las hojas esas. ¡Hola! Suerte que tenemos vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Un rayo. Estoy debajo. Una espada. No nos ha dado. Vale, bien. ¿Sabes lo que hay que hacer, no? Quitar las plantas. Hay que hacer. ¿Por qué? Para que no le atraigan los rayos. ¿Ah, sí? Claro, creo que sí, ¿eh? Y también hay unas bolas de mierda eléctricas, tío. Todo hace daño aquí, ¿eh? Voy a poner. Tengo una cabra atacándome, ¿te lo puedes creer? Me estaba atacando una cabra, tío. Increíble, ya. Pensaba que habías muerto, pero era la cabra. Hombre, por favor. Estoy inmortal. Va, ese nos está complicando, ¿eh? No, a ver, no. Qué va. Lo dejaremos sin rayos, bien. Otra vez la puta cabra. Vale, ahí, ahí. Castigando. Buah. No hay. No, me mata, me mata. No puedo, no puedo. Yo lo distraigo, si puedo. Vale, bien. Curado. Me he hecho hacia atrás, ¿eh? Sí, también. Bien, bien, bien. Vamos a morir, ¿eh? Está casi muerto, Bieru. A poner. Vale. Que venga, que venga. No. Platicidad. ¡Vamos! Qué bien. Toma, Lanceax. A tomar por el... Vale. Toma ya se tinta y dos mil runas. Como si nada. Hostia, señor. Buja de Lansix. ¿Qué, qué, qué? Ah, buja, sí. Buja de Lansix. ¿Qué es eso, Bieru? Un hechizo. Venga, uno más. Uno, uno, uno. Y ahora sí que vamos a la... A la catedral esa. Sí, pero antes de ir ahí, iremos a una iglesia. Voy. Que hay justo aquí al lado también. Venga, vamos. Para usar la gracia. Ah, claro, claro. Y habrá a lo mejor... Y habrá un estus. Y ahora... Ahí abajo. Mira, mira, tío. Las cabras te atacan aquí, Bieru. Son eléctricas. Son cabras eléctricas. Son Pikachu de Elden Ring. A ver. Había un Pokémon que era como una cabra, ¿no? Como eléctrica. Creo que sí. Es un caballero, lo matamos. Hombre, por favor, ¿lo dudabas? Oh, vaya. Bueno, ha pillado este buen hombre. Es que ni me muevo. Ah. Vale, ya hemos llegado. Sí que hay. Sí que hay, sí, en esto, sí. ¿Qué? Uy. ¿Qué es? Ha caído un rayo. No, no, cae unos tíos detrás, bien. Ah, vale, voy, voy, voy. Y la gracia. Mira, un cofre. Sí. Lo abro, ¿eh? Bendición de Draco Rayo. Impacto, ¿no? Vale, aquí está la... Ah, pero hay una gracia aquí, ¿no? No hay gracia. La grima sagrada. Eso es para mejorar el estus. Genial. Vámonos. Vamos. Te pedimos. Vamos a ir ahí, donde queríamos y seguro que... Sí, ahí cerca supongo que sí, ¿no? ¿Dónde vas? Bueno, no salgo. Camino alternativo, ¿no? Tengo una puerta, pero si teniendo una ventana, ¿para qué usar una puerta, no? Míralo. ¿Y esto? Un escarabajo. Sí, sí, lo he visto. Ahí estamos. Un ceniza de guerra. Bueno, suena cheto, ¿eh? Yo creo que no. A ver qué hay aquí. Vale. Mira, otra vez. Aquí también hay... Otra... Sí, sí. Es la misma. No, no, es otra, ¿no? Vale, te espero. ¿Tú no lo pillas? Y ahora voy. Hombre, que hay runas, tío, interesantes. Sí. Vale. Hombre, son de nivel 6, de nivel 4. No está mal. Vale, vamos al edificio. Sí. A ver quién es. No sé quién es. Ah, vale, ese no me voy a matar. Ostras. Es un cuchillo negro de esos. Ah, mira, es un jefe. Ah, es un jefe. Genial. ¿No lo sabías, bien? Eh, pensaba... Sabía que estaba, pero no sabía que era jefe. Pensaba que era un enemigo. Hostia, estaba muy lejos. Pues que sí que lo son. Uy, ese ataque es increíble. ¿Me va a matar? No. No se puede mover. Le das. Toma, ya. Ay, no te quedaba mal. No, 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 no. Oh, lo, lo, lo. Abuso. Aparecemos ahí unos... Unos tipos abusones, ¿sabes? Ahí, arrinconándolo, pobre. Cuchillo negro. Esto es muy importante. Ah, no, esto no es muy importante. Eh, había aquí algo que es importante, pero supongo que estará adentro. ¿Estará adentro? Sí, pero no es importante de momento. Pero lo necesitaremos para entendernos. En un futuro, sí. A ver, ¿para arriba o para abajo? Abajo. Mejor con lucecita. Mira, aquí hay la gracia. Uy, aquí habrá algo. Mmm. Vamos. Tumba del héroe santificado. Vale, estas son las que tienen como carrozas. Voy a gastar las runas, con tu permiso. Que tengo unas cuantas. Ah, y los viales, mejorarlos. Ah, sí, es verdad. Tú no puedes subir de nivel, ¿vieron? Eh, creo que... Ah, sí, claro, que hemos matado a dos voces. Sí, sí. Venga, vámonos. Vale, lo que pasa es que necesitamos, yo no sé si me quedan, ¿eh? Bueno, no es por aquí, pero lo podemos usar. Sí que tengo. Ah, no, no tengo, tío. Yo tengo. Tampoco. Ola, no podemos hacerlo. No, pero no es un poco. La sombra se baña de luz y conoce la debilidad. Vale. Vamos. Vamos, vamos. ¿Pero esto es una catacumba? ¿Vieron? Sí, pero es especial. Ah, vale, perdón. Mira, ahí hay... Hostia, qué sé eso, tío. Es la catacumba de un héroe. Vale, tú, uno, yo y otro. Vale. Venga. De esto se habla en libro. Ah, fácil es. Muro invisible. Míralo, sí señor. Había más camino por ahí, pero no sé si prefieres... Sí. ¿Qué prefieres? Ir primero. Voy a ver qué hay aquí desde arriba. Vamos a mirar esto. Sí, ¿verdad? Aquí abajo. Aquí también hay algo. Sí que hay, sí que hay. Uy, uy. Este no. ¡Uuuh! Claro. Muerto. Vale. Diré que se calma. Cálmese, amigo, cálmese. Vale, no había nada más, ¿no? No. Pues vamos. ¿No había aquí con más camino? Sí, sí que había, sí, es verdad. Lo que tiene pinta que si está... Si había muro invisible, el camino hacia la llave o lo que sea que necesitemos, estará por ahí. Pero bueno, vamos a mirar. Ah, no, eso lleva aquí. ¿Qué pollas es esto? El muro invisible llevaba aquí. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Creo que me ponía en su círculo, ¿eh? Me da malas pinas este círculo. Yo entro. Aquí ya se... Es una sombra. Hola, qué chulo. Qué raro. Ah, vale. Solo se le puede matar en el círculo. Ah, lo entendí. Vale. Solo si vas al círculo, puedes ganarles. Ah, vale. Bueno, tío, ¿eh? Está interesante eso. Cada catacumba tiene su cosa. Sí, sí, sí. Está guay, ¿eh? Pues nada, esto sigue por aquí también. Sí, sí. Llevaba aquí el muro invisible. Claro, lo que pasa es que no sé si habrá... ¿Ves esa estatua? Que refleja un fílico. Vale, vamos allá, pues. Hostia, qué cabrones, ¿eh? Que vengan. Sí. Ay, se quedan tontos, además. Vale. Bien. Ala. A ver qué hay aquí. Ahí no hay nada. Aquí nada, ¿no? ¿Hay otro o algo? Sí, es de los que dispara. ¿Dónde está? Muerto. Ya me vieron. Yo voy. Aquí no hay nada. Estoy yo. Estoy bajando, ¿eh? Sí, tranquilo. Uf. Cómo huele a trampa esto, tío. Uy. Huele a trampa. No, lo siguiente está a tierra. Este suelo. Vale, no entremos hasta que no le hayamos. Bueno, pues habrá que ir. Vamos a caer. Uy, qué caída. No lo hubiera dicho nunca. Claro, pero... Vale, que mientras vayan viniendo, ¿no? Vaya trampa. Teníamos controladísimo, ¿vieron? Qué miedo, ¿eh? Joder. A ver, ¿qué es esto? Aquí no hay nada. Ay, no llevo la linterna ahora. ¿Y esto? Ha de haber un modo de salir. Sí, claro. Segurísimo. Eso está claro. Puede ser que... A ver la presa esta. Hay una palanca, hay una palanca. No, coño. Vale, para abrir la palanca. Para abrir esto, ¿no? Supongo. Sí. ¡Uh, junis! Esto vuelve a alojar. Esto sigue bajando, ¿eh? Mira. Vale, se puede subir por aquí. Habrá que subir. Sí, esta vez sí, ¿no? Pues los cargamos, ¿no? Avanzados, primero. Ah, vale. Espera que tengo que... ¿Te parece? ¡Hala! Me dio. Me agarro. Estos no reaparecen, ¿verdad, Viero? Supongo que no. No, estos no. Uy, creo que hay uno cerca aquí. Cuidado aquí. Voy a matar a estos. ¡Uy! Bien. Aquí aguarda algo, ¿eh? Mira, Viel. Caballero. ¡Ay! ¡Pollas! ¿O no se ha subido a la guillotina? Sí. Ya vengo, ¿eh? Toma, se lo ha llevado, ¿eh? Dorte. Vale, habrá que buscar la palanca, creo. Sí. Cuidado a que no te... Buah. ¿Estás bien? ¿Puedes? ¿Te ayudo? Sí, ya está. Aquí hay otra. Y aquí hay una puerta. Pero es la que se abre con la palanca. Ah, amigo, que estará... En la falsa... Ah, mira, no. Aquí. O aquí o subiendo. Que estará en el muro invisible, ¿no? ¿Ve en la palanca? Que el muro invisible llevaba aquí. No me jodas. O sea, que nos hubiéramos ahorrado todo el camino. Sí. Estamos... Me tiro, ¿eh? Sí. Sí, tendremos que volver. Hemos estado ya aquí. ¡Oh! Vale, bien. Bueno. Pues vale. Bien. Sí, es donde las... Esto sí, ya, ¿no? Ah, pero estamos arriba. Claro, estamos aparte de arriba. Hay que ir por aquí. Oh, cómo molan, tío, estas zonas. ¡Hola! Podemos buscar una luz, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hemos buscado? Espera, espera. ¿No habrá ninguna por aquí? Voy a buscar el... Hay que llevarlo. Hemos de llevarlo, Biel. Sí, hay que hacerlo bajar. Sí, ¿verdad? Vámonos. ¿Había alguna por aquí? ¿Te suena? O le hacemos la envolvente, ¿eh? Ay, Dios, vuelven a aparecer esos, Biel. Vale, lo tiro... Además que se caiga aquí. Me he tirado, ya es que me va a dar. ¡Buf! Vamos, vamos. ¿Debería tirarse él? Sí. Vale, ven por aquí. Ah, no, por el otro lado. ¿Es el otro? Claro. Cuidado ahí, ¿eh? Vale. ¿Cómo vas? Bien, bien, estoy aquí. Ya está, está aquí, está aquí. Está aquí, bien. Ya estamos. Vale, estoy. A ver si esa se ría ahora, el desgraciado. ¡No se atreve! No te creo. ¿Le podemos dar? No, no. No, no. Atráela, atráela, a ver si viene. Ya vendrá, ya vendrá. O sea, si... No, no llega. ¡Qué cabrones, tío! ¿Qué hay? Viene. No, se acaba yendo. Hemos ido por otro sitio, bien. Vale, hay que subir por las guillotinas. Podemos, ¿no? Sí. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Venga, hombre, por fin. ¡Venga, hombre, por fin! Se ha abierto una puerta. Se ha abierto la puerta. Qué cabrón, había que matar a este tío. Pero claro, si es que no se acercaba. Hola, mira. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿era un traje? Hostia, mola, ¿eh? Te queda guay. Por favor, que no sea un perro funerario de la madre que lo parió, que es más largo el nombre que el boss. Nada, vale. Todo para eso. Se ve que le gusta el hielo, ¿no? Sí. ¡Ostral! Bien. Ahí va la opción. Me gusta... Y a mí me gusta el fuego. Mierda. Te queda. ¡Hala! Ganó el fuego, amigos. Ganó el fuego. Aunque ha costado este, ¿eh? Venga, uno más, va. Bueno. Ah, sí, sí. Venga. 113, Bieru. Estás pensando en la rima, lo sé, pero... Voy a marcar. Cuéntame, chavalín. ¿Dónde vamos? ¿Vas a marcar algo? Sí. Vamos a ir. ¿Aquí? A la derecha. Me cuesta verlo. Ah, vale, aquí. A esos dos. ¿Podemos ir por esta? Sí. Venga, pues vámonos. Vale. Uy, casi estoy... Estoy a uno de... Fuerza 50. Vale. Vamos. Mira qué bonita es la zona. Sí. Y ahí es nuestro objetivo, ahí arriba, ¿no? Sí. Los picos nevadas, esas. Vamos a primero. Marcador 1. Bueno, no creo que se puede ir desde aquí, pero... Concha tu madre. Ah, mira, y aquí lo marca el bicho ese. Sí. A ver si ese camino de ahí... ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Ah, no, enfrente, enfrente. Sí. Al cerdo. Eso. Ese camino. Ajá. Ahí, ese es la entrada a las montañas. Vale, esa calavera de ahí en forma de roca es... Vamos, que te dice que va a ser divertido, ¿no? Vale. Estamos descendiendo, es verdad. Ah, mira. Y nos tiramos aquí. ¡Uy! Le he cagado, creo. No, no, tiene espacio. Es un poco de... Tiene rango eso, ¿eh? Antes me he equivocado. Esta sí que es la de las carrozas. Ah. Pues venga, a ver si es esta. Ya hicimos una que no apareció. Ah, sí. Apareció una, pero luego ya está, ¿no? Sí. En teoría había más. A ver. Vamos a poner el farolillo. El farolillo, vieron. Vale. Por ahí. A ver si en este no es tan jodido de encontrar. Esperemos que no. Aquí, déjame ver si hay uno ya o hay dos. Vale. Aquí hay algo fijo. Bueno, la cae. Solo hay uno aquí. Vale, vamos. Vamos allá. A ver qué hay aquí. Aquí hay las carrozas, ¿no? En teoría, sí. Buah. Pues de momento no viene nada. Hostia, Biel. Sí, sí, sí. Sí que viene. Aquí, aquí, aquí. Muy a la derecha. No, aquí, que hay axíletos. Ah, vale, que hay uno, que hay uno, vale. Esperamos, te ayudo. Cuidado, que no aparece, ¿eh? Vale, esperamos a que vuelva. Vale, ya lo he visto. Y cuando baje, ahora vamos, vamos, ¿no? A ver, hay que llegar. Aquí. Bien. Estamos en medio. Uh. Cuidado cuando gira. Y he que tarde a decírtelo, perdón. Vale, aquí abajo se puede tirar. No, espérate, espérate. No lo he liado, cuidado. Esperemos aquí. Ahora. Ahora sube. Vamos. Vale, vamos. Hostia, es que va muy rápido, ¿eh? Creo que es para que te tires. Vale, podemos ir, ¿eh? Sí. Y... Ahora. Ahora. Está guay esto. Aquí habrá otro, ¿eh? Aquí hay dos, ¿no? Sí. O que cambiará de sentido esto. Aquí hay que bajar aquí, entiendo. Bien, bien. Mira, hay algo ahí. Ah, creo que si nos tirábamos ahí, llegábamos aquí. ¡Ah! Basilisco, cuidado que no entres en la mierda. Mierda. Vale. Uf. Uf. Voy a mirar si mi teoría era cierta. Ay, Dios, otro. Vale, vale, vale. Aléjate. Estás a punto de pillar mal. Vale, voy a pillar yo. Se ha acabado. Hostia puta, tío. Lo que hay por ahí. Uy, uy, uy. Y si te tirabas, llegas aquí. Es un atajo. Amigo. No. ¿Qué le ha pasado, vieron? Otro vas. Vale, vale. Y aquí entiendo que no hay nada. Sí, no hay nada. ¡Ah! Es una trampa. Más vaselesto. Ahí. Vale, lo paro antes de que tire... Mierda. Vale. Vale. Aquí no hay nada, entonces, ¿eh? No. Es el atajo. Vale. Para no tener que pasar por la carroza esa que nos ha dado. Veía, ¿aquí hay dos carrozas o solo una? No lo sé. Pero te diría, aquí no nos debería dar nada. A ver, ¿qué hace? No, aquí no debería... No, mira aquí. Llave de espada, pérdida. Ah, sí. Mira, solo hay una. Ah, ahí abajo estaré la otra. A ver, aquí, bien. No, nada. Ah, nada. ¿Esqueleto? Vale. Hostia. Ahora, ahora sí. Vale. Vamos. Llegaremos. Si nos da, sobrevivimos. ¿Por qué es que llegamos? Claro que sí, claro que sí. No. Sí, sí, porque por aquí no llegan. Seguro. Bien, vieron. Ya estamos. ¡Oh! Otro, cuidado. Que se mueve, ¿no? Que se mueve, joder. Estoy vivo. Vale, una cosa. Vale, ¿debemos de bajar? Espera, espera. Ah, no es por ahí. Es que no sabes dónde estoy. No sabes dónde estoy. Ah, claro, claro. ¡Oh! Es que... Ahora, te veo. Pero no estoy en un palo, estoy en el bordillo de la pared. Espera, ¿cómo lo haces, tío? Oh, es que hay un camino ahí, ¿eh? Lo veo. Hay un camino por las maderas. Voy a intentar. Es que mira, si dejo de andar contra la pared me caigo. Estoy en el bordillo. Y yo, claro, tendría que intentar pasar por aquí. Me tiro. No, bien. Estoy vivo. Eres un crack. Es que no sé si se puede. Supongo que hay que tirarse. Sí, sí, ya sé cómo, ya sé cómo. Ya lo he visto. Aquí hay una puerta para meterte. Vale, pues yo voy por aquí. Vale, pues yo voy por aquí, ¿eh? Ah, pero claro. ¿Se puede abrir? Ah, sí, sí, se abre, se abre. Vale. Supongo que conseguiré llegar. Vengo, ¿eh? No, es que yo estoy abajo, a ver. Ah, es que es el boss ya. Bueno, pues lo hago yo. Lo hago yo, bien. ¿Lo haces tú? Vale. Sí, sí, sí. Creo que es doble, pero debe de haber efigie. Hay efigie, ya lo he visto. Voy a pasar de ellos, ¿eh? Y también te sale un icono debajo de la vida. Paso de ellos, ¿vale? Vale. Yo estoy aquí. A ver si me lo paso. Esta vez sí que estoy solo. No, justo ahora no. Que hay dos. Buah. A ver si de algún modo subo y puedo llegar a tiempo. Lo dudo, pero... Buah, 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 buah. Uy, es que sí, hay una escalera aquí. Vale, intenta aguantar. Yo sí. Y ya lo juegues mucho. Creo que puedo llegar. Buah, es que la escalera es muy larga. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Voy haciendo. Intentaré hacerlo, ¿eh? He llegado. Mira, puto. Bueno, estoy llegando. Buah. Vale, 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 vale. No me dejan, tío, hijo de... Vale, vale, estoy ya en el pasadizo. Aquí, aquí. No me dejan, tío. No me dejan. Putos de mierda. Han salido hacia atrás, estoy llegando. Están puñando a mala hostia. Vale, he llegado. Venga. Vale, vieron. Esto se pone interesante ahora, ¿eh? Esto ha sido súper épico, ¿eh? Mira ahí. Vale, intentemos matar primero a uno, porque si están los dos en segunda fase, eso será malo. Vale. Este está en segunda fase. Los dos están en segunda fase, no pasa nada. Voy a por el de la lanza, ¿cierto? Y por el de la lanza. Buah, buah, buah. Buah. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Buah, me estás levantando. Buah. ¿Cuándo hagan a mí? Vale, cuidado. Oh, no, mierda. Mierda, mierda, voy. Voy, 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 voy. Oh, no. Voy, 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 voy. Tranqui, tranqui. Oh, no me ha dejado curarme, ¿eh? Los desligo mientras. Mierda, va a venir. Vale, voy. He muerto. Buah, no me jodas, tío. No, me jodas, que te has matado. ¿Te has matado, en serio? Sí, me has matado. Joder. Pues lo tengo jodido, ¿eh? No, hombre, no. Vale, vale, vale. Oh. Qué lástima, tío. No, ahora que lo tenía. No, tío, ya lo tenía. Tuviera una puta vida de mierda. Solo un Estus, tío. Me ha faltado un Estus. Qué rabia. La puta cola de mierda. Buah. ¿Qué haces? No, nada. Vamos a por uno, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuál vamos, va? O nos dividimos lo que tú quieras. Solo quiero coger una. Ah, puto. Vale, vale, voy a por el otro, yo. Buah. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Vale! Vale, vale, no. ¡Vente, tío loco! ¡Vale! ¡Voy! ¡Vengo! ¡Vale! ¡Mierda! ¿dónde estás? cuídala, ahí ¿bien? vaya que asista ¡vamos! ¡bien! ¡bien! ¡vamos! muy buen combate ¡uy! la armadura del pavo este, tío, nos la han dado ¿pero ya la teníamos o es distinta? ¿no es verdad? o a lo mejor es de otro no, no, ah, es distinta mira, te la enseño, a ver si encuentras la diferencia, esta es la que nos han dado ¿vale? ah, pero es más largo todo esto, ¿no? y esta es la que teníamos sí, 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 vale ahora tenemos la de los dos es muy similar que vaya combatazo, ¿eh? sí, difícil pues, de todas maneras en el otro, la otra vez casi los gano, ¿eh? lástima que me hubiera tenido un par de estos más y yo creo que me los paso, ¿eh? sí solo faltaría dos jefes que están en las cloacas que ya los haremos bueno, pero las cloacas no las hemos hecho ¿no? no hemos hecho nada no, no, aún no lo haremos así que lo haremos en el próximo episodio, ¿te parece? bueno, en el próximo deberíamos hacer la montaña hostia, ¿será este oso el que tenía que romper eso? sí voy a por él a ver que me siga ¿dónde era la estatua esa? aquí, aquí, justo delante pues mira voy a por el pequeño que venga, Abiel voy a por él ahí, ahí ahí, ya la ha roto yo no lo matamos ay vale, es de piedra de forja 6 de las que tengo que te lo querías, ¿no, puñetero? bueno, necesito 7 pero es que no lo sabía ¿lo matamos o pasamos? sí, sí hombre, ya que estamos ah, pero no tengo ni es que no tengo nada, tío estoy con 5, con 4 estos ah, a mí me los han recargado bueno, no pasa nada porque es como si volviera a entrar a tu partido cada vez que los proyectos ¿queda mucha vida o qué? no, está a punto de morir holo no, estoy a punto de morir yo vale joder ¿deja algo este? sí sangre de bestia muy bien pues nada me voy a Bloodborne hostia, pero mira me ha recargado estos, ¿eh? polo, sí ¿qué es? pues sí es de la espada yo creo la espada, es la espada es poderosa venga, otro más bueno, y aquí podré descansar o sea que genial perfecto venga venga, venga cuida de nivel nada vámonos Viero vale, esta es normal creo sí un poco más normal que la suena la puerta está aquí vale como en las normales aquí hay un enemigo ah, un Haslam habrá un Haslam grande si hay pequeños qué monos qué monos vale, no son nada monos vale este no explota porque lo hemos reventado creo hay otro no, ese era especial ah, porque tiras fuego no, no, no cuidado detrás de ti ah, ¿puede ser por el fuego? joder puede ser puede ser, sí venga, ¿dónde vamos? hay dos caminos ah, bueno esto es una ventana seguro que hay que tirarse mira, se ve la palanca es para que la veas qué cabrones a ver déjame morir se puede tirar ah, vale nos morimos tía, no sé decirte qué bueno no sé, no veo yo creo que no se puede vamos por aquí a ver, venga vale, pues sigues por la ventana no ¿qué ha pasado? cofre de trampa ¿y ahora qué? ¿cómo? ¿qué? ¿y ahora qué pasa conmigo? espera, que voy yo también gracias a ver no me dejes solo, tío ah, vale pues no es por la ventana es por aquí ah, vale o sea, no lo hemos hecho mal había que dejarse atrapar ah, mira y estamos debajo de la ventana ah amigo aquí hay alguien bien ¿por aquí? aquí no hay nada pues venga vámonos aquí vale esto está cerrado ah ah, es desde arriba, ¿no? sí, no se puede subir hostia ¿y esto? que ya se bueno, otra vez vamos allá había esa era trampa bueno, no solemos pero yo creo que hemos de ir por ahí, ¿no? por el cofre sí pero vamos a mirar aquí primero ¿pollas? sí, sí, vamos porque aquí hay un muro invisible amiga amigo eso no lo abres aún aquí hay otro cofre oh, aquí vienen explotan ¿qué les pasa? voy a abrir un detrás de ti vale bien joder ¿abro? habrá que abrir este este será el bueno se han atrapado, tío ¿te vienes conmigo? sí, bueno tengo que volver a abrirlo yo ah, míralo estamos arriba era por aquí, creo qué grandes, tío vamos al otro lado ay, que me caigo yo no, no me caigo eso bueno que claro ah, por aquí, por aquí claro, perdona, perdona claro, claro es que no lo había visto la puerta, tío digo, ¿ahora qué? uno grande uno grande ¿aquí no era donde estaba la estatua? vale, juegan con nuestra mente nos están engañando, mierda está cambiado está todo cambiado habrá que tirarse aquí ¿seguro? sí aquí era donde estaba la estatua y ya no está y ahora no está no era el camino correcto sí, pero hay otra de estas que lo hace habrá que volver al inicio, yo creo ¿sí? sí, porque si no hay estatua aquí tampoco habrá inicio ay, Dios qué listo eres qué listo eres esto se va a abrir, ¿no? se va a mover esto ya hola tarro ritual ay, cómo no es una no su padre fragmento de tarro hostia, qué listo ha sido, Viero, ¿eh? muy bien pero tampoco era por aquí esto no es pero pero la zona del agua tampoco será igual ahí está listo, chicos por aquí abajo por aquí hay que ir por aquí no, por aquí no por aquí me matan por aquí me matan, dice vale, nada muy curioso ahora hay una puerta aquí ¿sau? no, esa puerta que está vale, vale, vale pues es este, tío no hemos abierto ese cofre, ¿no? sí y aquí donde el muro invisible claro, ahora no habría que ir a este sí venga lo abro, ¿eh? es una trampa transportadora ¿cómo? eso es la vale, vale ya voy vale, me están atacando cuidado no, tranquilo ya y estamos al otro lado ahora estamos al otro lado y ahora por aquí ahora en teoría estamos en la en la de verdad mira ya claro, claro, claro y esto es el atajo qué bueno pero hay que abrirlo ¿cómo? hay que ver una palanca a lo mejor está arriba de las escaleras vale sí el cofre no lo abramos qué bien, ¿eh? poner una planta al lado de la escalera para que cuando quieras subir te den una planta de mierda a ver ya mires el culo parrano joder ¿pero qué le pasa a esta escalera? la de antes que yo he tenido que subir era más largo ay, Dios mira vale, ya está lo hemos quechado ahora, vale ya podemos bajar, ¿no? la puerta se abre y nos vamos a por el último bus y adaptamos al bus y nada ya está y como y como si no hubiera pasado nada aquí habrá que abrir este ¿seguro? sí para volver claro, claro hemos bajado por aquí claro, claro, claro claro, claro claro, claro será el inicio normal pero ya porque vaya día de puzles vieron que llevamos, ¿no? y todo catacumbas ya voy, ¿eh? este, ¿no? espérame sí, tranqui sí, tranqui mi Dios espera estoy perdidísimo si es por aquí, ¿no? sí, 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 sí es aquí arriba vale ¿tu permiso voy a descansar? descanso estoy muy cansado ya no tengo edad para estos trotes vaya día de puzles madre mía pero si queréis derrotar a todos los bosses en el en ring esto es lo que hay que hacer superar todas las pruebas a ver qué hay aquí ¿quién es este? duelista con un tarro y unos tarros voy a matar a los tarros vale va, cargate con los tarros y voy a por él los tarros sueltan partículas de gesto cuando no vale le voy a dar un golpe bueno toma duelista uno más ala mira la pared aquí la que hemos liado ahora somos los pintores se lo arreglamos a ver muy bien Viero muy bien se logró ya lo tenemos otro más y van 115 amigo ni más ni menos 115 que barbaridad afuera es de la capital pues nada creo que lo vamos a dejar por aquí ¿no Viero? con estas maravillosas vistas aquí está nuestro destino nos aguarda allí voy a sentarme contigo amigo porque la aventura no quisiera que se acabara nunca voy a quedar aquí contigo observando y nada en el próximo episodio como ha dicho Viero vamos a ir antes de hacer esta zona que nos toca ya vamos a ir como a la que eran las alcantarillas ¿no Viero? de la capital pero también tenemos que ir a la montaña acabar con los ejes de ahí y también haremos cosas de montaña vale pues nada seguiremos un poquito de limpieza antes ya de coger lo que sería casi casi la recta final del juego así que nada nos vemos en el próximo episodio gracias Viero por todo y adiós adiós CC por Antarctica Films Argentina